Hola que tal banda bienvenidos sean a un nuevo video para el canal y amigos míos el día de hoy 10 de diciembre al fin termina la pelea de consolas hermanos la pelea de consolas a pe... ah bueno ha terminado chicos ha terminado la la guerra de consolas y finalmente tenemos minecraft en playstation 4 multiplataforma chicos finalmente playstation 4 se unido a nintendo switch a xbox a microsoft bueno creo que es lo mismo a windows 10 creo que también es lo mismo y a móvil y finalmente podemos jugar con ellos chicos se ha terminado todo esto y hoy les voy a enseñar todo lo nuevo que hay en esta gran actualización que todos creo yo del mundo de play estamos esperando y bueno chicos aquí estamos les voy a enseñar todas las cosas que hay no he visto muy bien todo quiero como que tener las primeras impresiones de algunas cosas así que bueno este primeramente aquí está el nuevo menú también les debo decir que como ven en el fondo de ahí de aquí del minecraft pues ya llegaron las abejas también ok chicos para poderse conectar con los con nintendo switch con todas las otras plataformas tenemos que iniciar sesión con una cuenta microsoft chicos le damos aquí y les va a salir eso les va a salir eso este ahí lo voy a censura no sé si sea algo 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 importante pero pues bueno ya está no sé si sea algo importante pero ya está entonces tienen que iniciar sesión con una cuenta microsoft para que puedan este jugar con xbox y ya saben chicos lo voy a decir multiplataforma así que bueno ya está lo primero de todo que vamos a ver la tienda de minecraft que madre mía la verdad es que no la verdad es que no lo entiendo mucho está súper súper locochón la verdad sabe todo increíble para comprar cada una de estas cosas necesitamos tener tokens yo creo que para todos estos de xbox ya lo van a entender entonces ellos ya lo tenían así que para los del play 4 todo esto es nuevo así que bueno podemos ver que hay un este mundo de kingdom craft lo que yo estaba buscando más que nada eran este los real los real no sé si se pronuncia así este lo real pero no no veo como que haya real todavía no sé si no se pueden comprar aquí o solamente en xbox no tengo mucha idea de eso pero pues bueno miren nomás todo lo que tenemos puntos de generación de supervivencia tenemos mini games tenemos mapa de aventura trailers de video lo más vendido la verdad es que esto se parece un poco lo que es este lo que están haciendo en carmela no sé si ya se pueden poner ya se pueden poner muebles ya patos eso está increíble en serio esto está increíble está 990 tokens no sé cuánto cueste cada token no he checado bien si ya se pueden comprar está increíble chavos packs de texturas creo que eso ya lo hemos tenido desde un inicio este aquí tenemos nuevos packs de texturas tenemos bastantes packs de texturas están increíbles chavos la neta modern city hay demasiadas cosas nuevas demasiadas cosas no sé cuánto cuesta los tokens pero madre mía me he quedado loco con todo lo que estoy viendo banda el extraño mundo de jack popurrí mitológica mordica popurrí festivo alguien que me pueda decir que es un popurrí aquí en el microte porque no entiendo muy bien eso todos los popurrí popurrí de microte a ver con todos los popurrí que es eso la verdad amigos perdonen por emocionarme tanto pero es que esto es nuevo para mí en serio yo nada más he tenido minecraft en playstation 4 y pues he tenido la versión más básica la normal que hemos tenido antes y pues esta gran actualización si que abre más horizontes y bueno chicos eso fue la tienda vamos a ver qué pedo con las ediciones no lo he probado la versión que estás a punto de jugar es la versión antiguo de minecraft y ya no se realizarán actualizaciones para ella seguro que quieres jugar creo que no lo voy a tocar eso porque no lo entiendo no sé qué significa ediciones abrir las ediciones la versión que estás a punto a que es lanta ok 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 es que está este punto en las ediciones es como para jugar la edición más antigua de minecraft ya no se realizarán actualizaciones para ella entonces mejor aquí no le toquen no le pongan en nada así que yo me voy de aquí vamos a ver el perfil ahora tenemos un nuevo este menú al momento de querer cambiar nuestro nuestro personaje nuestro personaje editar personaje como editar personaje se puede personalizar está cargando no sé si tenga que ver con el juego vamos a ver editar cuerpo que es en serio es en serio vatos se puede personalizar vatos vatos no se pasen wey no te pases es en serio que ya se puede se puede personalizar tu propia skin vatos a ver a ver creo que mi parte de aspecto creo que este era el mío que yo tenía que tenía una skin muy bonita de clank no me creo que el segundo creo que el segundo año y aquí está la skin de ehhhhh ahhh y tenemos también las skins de ahhhh de microsoft de haylo aquí tenemos las skins de haylo miren nomás aquí tenemos el masterchip rojo y el masterchip azul espero que no me se equivocan en eso aquí tenemos todos lo demás madre mía chavales pack de aspectos segundo año ok, quiero encontrar mi skin que siempre he usado creo que este es el mismo ehhh, ¿nomas están estos? batón y las 15 y las 15 de playstation tenía las de clang y todos esos dónde están y atención y se sacó una cuenta de max gratis pero ya inicié sesión hace rato había iniciado estilos parte a ver cuerpo base a que pedo aquí es para personalizar este a tu gusto las que la esquina todos estos personalizables a su gusto o sea esto aquí pueden crear un personaje desde cero y está increíble pero aquí está están los packs de skins pues estoy buscando estoy buscando a clan pero no lo estoy encontrando banda me estoy preocupando por eso entonces a ver 22 y 22 no no está se verá que será que hayan quitado esas skins espero que no porque la del racha de clan era la mía a todos entonces espero que no así que bueno vamos a la de mastership ahora nos vamos a hacer de aquí esto es de ajustes estos son ajustes ahorita vamos a verlo entonces vamos a seleccionar esta ok creo que le seleccionaron si ya está seleccionado este vamos a ver los ajustes también tenemos un nuevo menú vamos a ver todas las cosas nuevas que hay accesibilidad activar lector de pantalla de interfaz bueno eso es más de la pantalla activar texto a voz para el chat a ver vamos a ver esto está aquí activado desactivado no sé si esto está activado desactivado no me dice si está activado aquí o está desactivado acá habita mensaje abierto en el char restablecer a ver no esperate ahí déjalo teclado mouse podemos jugarlo con teclado y mouse chicos ahora ya lo podemos jugar así no sé si ya antes de la actualización ya se podía jugar así aquí es para controlar los ejes el salto automático ocultar descripciones ocultar ok aquí es muchas cosas este perfil iniciación de forma gratuita ok que yo sepa ya había iniciado sesión pero bueno la acción automática de respuestas bloqueados activar el juego de entre plataformas aquí es para activar o desactivar desactivar el juego multiplataforma chicos por datos de inicio de sesión términos condiciones créditos distribución aquí no hay nada que nos interese más que configuración recién de contenido ok y nada más aquí pues no hay que mover ya perdón me salí tenemos los de vídeo que aquí es como quien dice ajustar la interfaz y todo eso tenemos el sonido subir la música bajar el volumen del sonido en general recursos globales esto qué pedo activo mis packs obtener más packs como que aquí ves todos los packs que tienes todo lo que tienes de mis packs a los activos así que es que es eso parte textura de minecraft que si son los parte textura más que nada y vamos a ver qué hay demás me estoy saliendo el meco mundo vamos a ver si el juego se ve diferente ahorita vamos a entrar a mi mundo almacenamiento selecciona selección múltiple mundos que tenemos un mundo de hecho les van a pedir convertir los mundos banda les van a pedir que convertir los mundos como se fue o que aquí todo creo que todos sabemos jugar minecraft así que si banda este yo tenía un mundo y lo he convertido y aquí está mi mundo mundos antiguos estos los mundos antiguos son los que no han convertido entonces tiene para tener ya la versión más actual tiene que convertirlo banda entonces yo ya convertir en un mundo este antes de la actualización yo vi un anuncio donde tenían que bueno para que les digo esto verdad pero yo vi que tenían que hacer como que un respaldo de tu mundo por se ha causado un error o algo así pues yo hice un respaldo y pues ya lo he copiado así que bueno aquí podemos editarlo que jugar multijugador aquí es el multijugador archiméxico en el mundo archiméxico modo de juego predeterminado supervivencia dificultad normal el permiso de jugar unirse desde la invitación miembro ok vamos a ver esto visitante los visitantes pueden explorar tu mundo libremente pero no pueden interactuar con bloques aunque aunque yo creo que es ya ya lo entiendo operador son miembros que pueden establecer permiso de jueves y usar comandos para controlar tu mundo ok ok y semillas distancia de simulación ok que me ha salido otra vez se me ha acabado y bueno bueno con problemas técnicos chicos y es que como que la versión todavía no no está tan tan estable y es que si se traba un poquito inicié sesión ya ahora sí en microsoft y se me quedó la pantalla así con el puro fondo que hay que pueden ver ahí y ahí se quedó y tuve que reiniciar y pues ya ya quiso iniciar sesión normal y pues bueno aquí tenemos los packs de recursos packs de compartimentos para entrar a jugar y pues bueno vamos a entrar a ver qué onda a ver si carga bien y cuánto tarda no porque estoy viendo que al inicio del juego bueno que es entregar el juego este se trata se tarda un poco y ahorita ya seleccionó el juego no no sé nada por el momento ok manda pues ya estamos aquí en mi mundo y no sé dónde estoy manda wey patos 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 algo que puedo notar del minecraft es que se siente súper fluido chicos se siente hola o la madre mía wey wey yo no sé dónde está mi mundo banda eh banda creo que me perdí eh cómo es que estoy aquí porque sea que pido que es esto hola 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 se siente súper fluido a todos se siente súper fluido ya está me voy como abajo así ya muy guatos 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 ay cabrón wey de hecho debería de algo sí que no me gusta es que al poner el menú a mí al poner el menú este pato la neta no sé dónde está mi mundo no sé dónde está mi mundo así que ok les voy a dar mis primeras impresiones la verdad es que me gustó bastante cómo se siente se siente al momento de girar la cámara súper fluido se siente súper pero súper fluido pero a la hora de querer ver el inventario como que si tarda un poquito más unos milisegundos yo creo si se nota un poco la diferencia pero se siente bien o sea está increíble creo que aquí al lado te sale todo lo que puedes crear en la caja en la mesa de trabajos perdón entonces está increíble red 2 que es esto o o sea puedes tener esta versión de cómo o sea cómo fabricarlos y ya de ahí te sale así como el auron play que no sabía cómo fabricar ciertas cosas pues aquí ya si es uno usted es un auron play pues aquí está esto no así que pueden tener esta versión o esa versión que solamente es el inventario voy a ver si hay una diferencia de cargar creo que si hay un poquito creo que si carga un poco más rápido pero pues tengo que ir a mi mundo así que no sé dónde está pero pues no sé no sé por qué aparece aquí creo que es por allá creo que es por allá evanda así que aquí voy a hacer un corte y vamos a ver qué pedo ok chicos el todo bien no encuentro mi mi pueblo porque pues no sé no sé la verdad no sé dónde lo dejé pero en lo que estaba aquí caminando encontré ya las abejitas chicos la verdad es que la primera vez que voy a interactuar con ellas así que vamos a ver qué pedos nos picarán o qué pedo que tenemos que hacer con ellas alguien sabe este la pinche vejez web aquí tenemos a pan de abejas no sé si nos acerquemos nos ataquen así que vamos a acercarnos qué pedo aquí tú voy a robar la pinche me la vemos agarrar ok le rompí su panal pero no pasó nada lo escucho en esqueleto ok pues ahí están las abejas ya están las abejas aquí invitación en el juego lo que no te invito a jugar más que las cliquen el botón touchpad madre mía batos lo que ahorita nos vamos a unir a él de estamos haciendo el vídeo así que aguanté me tantito que todavía aquí ando buscando mi mundo así que otro corte